Dicen que la risa sana, cura heridas y levanta el ánimo. La verdad no nos hace falta ser científicos dedicados al tema para darnos cuenta de que algo maravilloso sucede cuando nos reímos. Una sensación de bienestar se despierta en el cuerpo. A mi me recuerda esa misma sensación de cuando como palta pisada directo del plato a mi boca, utilizando como medio de carga mi dedo índice. Yo lo considero felicidad y eso mismo me causa reírme o largar carcajadas al aire por la situación que sea, o por tener algún recuerdo que me traslada a un escenario gracioso. Además, está de moda decir hoy que uno se ríe de sí mismo y quedar bien ante los demás. Yo también suelo decir, me gusta reírme de mí mismo, aunque me parece una mentira, porque me gusta reírme de los demás. No les voy a andar con vueltas, es una condición que me hace padecer en muchas oportunidades. Claro, es lógico, reírse de los demás está mal, muy mal. Y digamos que el título oficial a esta acción podría ser el de burlista. Ser burlista es algo que asumí recién de grande. Aunque mis amigos me decían, toda tu vida fuiste burlista y molesto, pero con muchos años de terapia psicológica pude admitir que soy burlista. Y burlarme me causa placer, o mejor dicho, burlarme me genera risas que causan placer. Y creo que esto se lo heredé a mis dos hermanos mayores, que a temprana edad, recuerdo, se burlaban de mí, de mis gustos, mis amistades y todo aquello que sabían que me enfadaba mucho. Son tan burlistas que al día de hoy me siguen molestando con una vecina del barrio, la cunquina, le decían. Y ellos son felices riendo actualmente sobre un amorío inexistente, solo porque me causaba vergüenza que me molestaran con ella. Nada más. Supongo burlarse era una expresión de amor de su parte, y yo la interpreté de esa manera. Más bien me pareció que burlarme era como decirte te quiero, te aprecio, así que cualquiera de ustedes, si sufrieron mis burlas, solo estaba expresando mi amor y reconocimiento. Si bien con mi hermano Adrián nos llevamos 7 años de diferencia, y él siempre fue compañero para conmigo, también tuvimos nuestra época de desacuerdo. Más bien por mi parte, donde me encontraba creciendo y alimentando este ser burlista que cargo conmigo. Muchas de nuestras peleas eran por caprichos míos, típico de los hermanos menores y malcriados. Adrián era paciente, hasta que descubrí que la burla era algo que lo sacaba de casillas, y lo hacía manifestar como una fiera salvaje, poco común ante su comportamiento diario, que era parecido al de los adultos. En una de esas siestas en que mi padre y madre descansaban, yo me aburría y recurría a mi hermano Adrián para buscar propuestas lúdicas. Algunas veces él estaba cansado de jugar conmigo y me despachaba para más tarde. Otras veces estaba con su fiel amigo y vecino, Darío, conversando en horas eternas sobre quién sabe cuántos temas. Y yo también quería ser parte de esa conversación. Quizás me incluían unos minutos, pero cuando entraban en temas más, digamos, delicados, me pedían amablemente que me retirara. Y eso me dolía fuertemente en el pecho, porque la charla se estaba tornando interesante. Por fin estos dos dejaban de hablar de autos, de motores, de camionetas y camiones, y comenzaban a hablar sobre fulana, sobre mengano y cosas así. Ahí me cortaban mi escucha, porque para colmo yo no podía disimular mi interés por prestar atención a esos nuevos temas de conversación. Paraba la oreja y afilaba los dientes. Debe ser que mi hermano veía el brillo en mis ojos y la capacidad para captar en mi memoria nombres, escenas, comentarios, y posteriormente meter la pata. Yo aceptaba irme, de lo contrario podíamos desatar una pelea entre hermanos. Y alguna vez la conversación estaba tan emocionante y divertida, que quería quedarme a toda costa. Por favor Adrián, dejame que me quede. Venía siguiéndole el hilo, hacía varios encuentros de estos dos, pero siempre me mandaban para adentro. Me molesté y me vi forzado a utilizar el mecanismo de la burla. Es decir, si yo no me divierto, entonces vos tampoco. Y comencé a escabullirme en secreto para escuchar lo que conversaban. Al principio causó gracia a su amigo, y a mi hermano, y a mí también. Pero luego de repetidas veces de hacer lo mismo, la gracia se transformó en vergüenza ajena y posterior malestar. Yo aparecía por alguna de las ventanas donde mi hermano y su amigo platicaban, y comenzaba a reírme o decirles que estaba escuchando todo lo que hablaban, que ya habían memorizado varios nombres y los iba a buchonear por ahí. Esto los obligaba a cambiar de lugar y de conversación constantemente, o sostener prolongados silencios incómodos esperando que me aburriera y me vaya. Estaba pesado y decidido a llegar lejos con mi burlona forma de expresarme. Salía al patio de mi casa y me hacía de jugar con mis juguetes, pero a la vez me burlaba por continuar escuchándolo. A su amigo Darío ya no le causó gracia y se terminó retirando de mi casa. Mi hermano se hallaba sentado sobre un mesón de madera que había construido mi padre. Se paró arriba del mismo y sacó un mango de nuestra apreciada planta, y se dispuso a chuparlo como para pasar el gusto amargo del momento. Yo seguía en el patio parado entre las plantas de palta y el limonero, mirándole y diciéndole cosas para hacerlo reaccionar. Él me ignoraba, no hablaba, no me miraba. Parecía estar solo en el espacio verde de mi casa. Hasta que recordé que la burla no es solo decirle cosas al otro. También se puede andar corporalmente y con algunas acciones que acompañe esto. Comencé a reírme de él, a apuntarlo con el dedo, y buscar la risa más monótona, pesada y burlista que un ser humano puede expresar. ¡Ah! 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 Tono pacífico, como para que yo me callara, pero era demasiado tarde. La risa se había apoderado de mí. Me causaba placer y satisfacción ver el poder de algo tan simple como una risa burlona, escalando con tanta simpleza, por lo que no paraba de burlarme y de mirarlo fijo a los ojos. Se notaba que estaba quebrantando a este sujeto hermano. Ahora comenzaba a decirme, ¡No me importa! ¡No me hace nada! ¡Reíte todo lo que quiera! ¡A mí no me afecta! ¡Vos te vas a cansar! Aunque se equivocaba, jamás me cansaría de ello, sabiendo que la manifestación en su cuerpo estaba próxima a aparecer. Mi hermano no aguantó más, tirándome el mango que estaba comenzando a chupar, rozándome el hombro izquierdo y ensuciándome la remera que serviría como prueba ante la sentencia que dictaría mi madre, causando más adrenalina y pegando un salto con una risa, ya no burlona, sino macabra al estilo del guasón, corriendo entre las plantas de mi casa para que no pudiera alcanzarme. Ese mango había volado hacia adentro de una habitación al fondo de casa, que se utilizaba para lavar ropa y colgar bajo techo. También había una pileta y una cocina que desentonaba con el lugar. El mango había golpeado el foquito de luz que colgaba de la pared. No se rompió, pero causó un ruido extraño que hizo detenernos a mí y a mi hermano por unos segundos. Yo aproveché para escaparme por el cantero que rodeaba la planta de mango y escabullirme hacia adentro de mi casa. Los pasos de mi hermano Adrián eran más largos y rápidos y fácilmente me pilló de la remera. Yo me tiré al piso entregado a recibir patadas, piñas, mordiscones, lo que sea, lo que salga. Solo me cubría la cara. Por suerte se escuchó desde la ventana del comedor. ¿Qué pasa Adriáncito? Esa voz entredormida de un gigante despertando de su letargo sueño. Era mi madre que no permitió desencadenar algún final trágico, horroroso y desdichado en aquella tarde. Adrián comenzó a titubear medio confundido. No sabía si quejarse, si llorar, si culparme. Había descentralizado sus emociones y casi que no le salían las palabras. Por fin pudo emitir una breve oración. Era una queja que proclamaba mi comportamiento como el del mismísimo diablo, acusando de haber corrido a su mejor amigo. Para no quedarme atrás le dije a mi vieja, ahí tirado en el piso, que me había pegado con el mango en el ojo, como para salvarme de la cagada pedo. Aunque fue inevitable, los mayores retos se los lleva el hermano mayor por ser mayor y no entender a una pobre criatura indefensa que solo quería pasar el rato. Nuevamente quedaban al descubierto las ventajas de ser el menor por 7 años de diferencias y serán notorias hasta que superemos los 30 años de edad y mi madre no llegue a diferenciarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!